El próximo miércoles 23 de agosto, uno de los candidatos virtuales a la presidencia de la república estará de visita en Ciudad Valles. Se trata del panista Rafael Moreno Valle. Así se dio a conocer en una rueda de prensa la mañana de este viernes por parte de su avanzada en el estado de San Luis Potosí. Queda conocer por algunos actores importantes cuál es la problemática que se vive acá y conocer también las áreas de oportunidades y que esto sea de manera directa en un diálogo abierto con los sectores de la sociedad. Y como cada que viene una temporada electoral, reapareció el eterno candidato a la gubernatura de San Luis Potosí Alejandro Zapata Pero Gordo. Aseguró que este tipo de visitas van a servir para realizar un proyecto al candidato virtual a la presidencia. A mí me han pedido que esté como responsable en el estado de San Luis Potosí, en la organización de estos foros y de lo que se trata es de que también siendo él un importante aspirante puede estar escuchando, va a ir construyendo en su momento un documento que pueda servir de guía como un plano proyecto de gobierno. De esta manera ya comienzan a moverse todos quienes están en búsqueda de puestos de elección popular a todos los niveles. Con información de Sergio Compeán, el Mañana Multimedios.